Gracias, presidente. Para referirme a las expresiones del líder de la bancada de honor colorado, yo rechazo categóricamente que quieran descalificar, descalificar a los que tenemos una opinión diferente como personas que queremos apoyar a lo degenerado. Que lamento que haya caído el debate a ese nivel. Realmente lamento que haya caído el debate a ese nivel. Y si busca países que aplican la pena de muerte, van a encontrar países que aplican pena de muerte a homosexuales también. Y van a encontrar países que aplican pena de muerte a disidente político también. Claro que van a encontrar países que aplican la pena de muerte. O el adulterio. A algunas mujeres le aplican pena de muerte por apedreamiento. Por apedreamiento. O sea, van a encontrar de todo en el mundo. Porque en la historia, desde que se conoce el modelo democrático, nunca en el mundo ha habido más democracia que el sistema autoritario. Así que van a encontrar de todo. Claro que van a encontrar. Y resulta que vamos a votar contra la técnica. Yo le pregunto al colega. No sé si se fue. Allá está. Me estoy refiriendo a su exposición, senador. Senador Chasen. Yo le pregunto, senador, usted es ingeniero. Usted puede hacer un puente sin aplicar técnicas de cálculo. ¿Qué le va a pasar al puente si usted hace una casa o un edificio? ¿Qué le va a pasar a esa casa o a ese edificio si usted no sigue con las técnicas? Le voy a decir una cosa más. El derecho tiene miles de años de existencia. Miles de años de existencia. Desde miles de años antes de la Era Común, el Código de Amurabi, los romanos, pasando por los romanos. Hay mucho, el derecho no es, el derecho es una ciencia, senador y colegas. No es, no es. Algunos dicen que es técnica. Hay un debate sobre eso. Algunos dicen que es una técnica, pero yo estoy entre los que consideramos que es una ciencia. Que es una ciencia, se estudia con, existen métodos para estudiar, existen métodos para estudio comparado, en fin, interpretación de la norma. Así que, así que no es así. Y le voy a decir otra cosa más. No nos va, a mí por lo menos no me van a descalificar, no me van a descalificar. Primero porque no he apoyado nunca a ningún tipo de delincuente, para empezar. Y menos todavía a pederastas y a violadores. Entre paréntesis, no escuché a ninguno, a nadie del Partido Colorado, que recuerde que el dictador Strohner, aparte de matar gente, aparte de torturar gente, fue también un gran pederasta. Fue un gran pederasta. Y esa es una realidad histórica. Hay evidencias. Hay elementos. Era pederasta. Pedófilo. Pedófilo. Pedófilo, ¿no? Ahí la quinta esa, hacia el Lambaré, donde se llevaban menores y los testimonios. Bueno. No, Pablo. No, Pablo. Y yo estoy hablando con seriedad. Hay testimonios. Hay testimonios de víctimas. Hay testimonios de víctimas. Sí. Hay testimonios. Publicados, escritos. Está la Comisión de Verdad y Justicia. Así como están los 400 desaparecidos, que decían que no habían desaparecido. Pero la encontramos, sí. La quinta, hacia Itarramá, donde llevaban a menores, arrancaban a menores, a menores de edad. Lean la fiesta del chivo. La fiesta del chivo de... La fiesta del chivo que se trata, en realidad, sobre el dictador de Dominicana, pero se aplica exactamente a la realidad de Vargas Llosa. La fiesta del chivo de Vargas Llosa. Lean eso, cambien el nombre de dictador y se aplica perfectamente. Así que no me van a hablar a mí de protección de pedófilo o de pederasta. Y les voy a decir una cosa. Conozco muy bien el tema porque mi esposa trabajó mucho en este tema. Y le he visto a ella llamar y suplicar a jueces, fiscales que intervengan, policía que intervengan. Ha sido testigo en casos como médica, pero después, posteriormente, trabajó también como parlamentaria. Es proyectista. Tuvo que predicar en el desierto y acá los colegas que estuvieron antes porque costó mucho sacar la ley esta que está. Tuvo que predicar mucho para aumentar la pena de tres años a lo que tenemos hoy. Tuvo que pelear mucho porque le decían que no. Eso sin ningún criterio técnico, senador. Eso totalmente de acuerdo con usted. Y cuando fui ministro, una de las primeras cosas que hicimos fue crear las comisarías especializadas para este tipo de casos de violencia. Así que, así que, lo que me produce a mí un malestar es que estemos haciendo un acto de hipocresía política y de propaganda. Porque esto nos cuesta dinero. Escribir, subir 10 a 20, 5 a 10, 20 a 50. Esto nos cuesta dinero. Yo les quiero ver, yo les quiero ver cuando hablemos del presupuesto del Ministerio de la Niñez. Ahí les quiero ver subiendo el impuesto a la calera. Ahí les quiero ver. A ver si queremos, si queremos prevenir. Si queremos prevenir. Y lo último que voy a decir. No es la primera vez que se plantean este tipo de cuestiones. Siendo diputado hace muchos años, me acuerdo, le mataron a un chico, una tragedia. Le mataron a un chico para robarle la mochila. Entonces, se presentó una ley. Se presentó una ley por la cual se prohibía toda medida sustitutiva a la prisión preventiva. En todos los casos. Un proyecto de ley. Me acuerdo, hubo una gran manifestación acá en la plaza uruguaya. Me acuerdo que fuimos un grupo de diputados a reunirnos con los manifestantes y les dijimos que eso no tenía ningún sentido. Que no se podía legislar de esa manera. Casi nos lincharon. Y me mantuvo en mi posición. Voté en desacuerdo en ese caso. A la larga, después se terminó derogada cambiando esa ley porque generó más problemas que solucionan. No es este el caso. Yo no estoy en desacuerdo que se agraven las penas, pero dentro de lo razonable y dentro de la armonía que tiene que tener el Código Penal. Y sí, el homicidio es más grave. El derecho a la vida, el valor del derecho a la vida es el bien que tiene mayor protección en el Código Penal. Sí, porque no se le puede resucitar a la persona que falleció. Y ese sí es un bien jurídico que no se puede recuperar. Otros bienes jurídicos con mayor o menor dificultad se podrán recuperar, pero ese no. Así que, presidente, con estas palabras, nuevamente mis felicitaciones al equipo que trabajó. Mi rechazo a las descalificaciones, a la propaganda y al populismo cuando estamos tratando de un tema tan serio como es el derecho de niños y niñas y adolescentes. Muy bien, no.